qué pasa chavales bienvenidos de nuevo nuevo vídeo de ps3 la cosa está movidita en el día de hoy ya que sacaron una actualización como hemos visto en mi vídeo anterior de hace apenas una hora el 487 oficial que de momento pues según el país está o no está disponible como siempre decirte que no actualice y que no toques nada hasta que nosotros la gente de confianza te lo diga vale fijaros por ahí que tenemos ya la versión 487 punto 1 h fw y que esta versión para que el que no lo sepa pues la versión que vamos a necesitar para cuando salga el gen no sé qué versión 301 304 305 4.0 da igual vale esto qué quiere decir que ya está por ahí jugando el pirate o bueno pues de momento de momento no vale perdón de esto simplemente como digo es el firmware que va a necesitar para poder habilitar o instalar el gen lógicamente si tú estás jugando en 486 hfw o custom firmware más feliz una perdida y tranquilo no hagas nada o sea no toques nada porque si tú estás en 486 hfw y subes a 487 hfw que no necesitas tener el 477 oficial lo puede instalar puede actualizar desde hfw hasta hfw que hfw significa firmware híbrido vale de ahí la h entonces si tú estás en 486 y actualizar 487 no vas a poder iniciar el exploit con lo cual no vas a poder jugar tu juego vale también he visto pues por ahí gente pidiendo el tema del pc3 proxy para conectarse online bueno yo digo una cosa yo saben que soy más minimalista en esto en estos aspectos esto yo creo que es cuestión de horas no pero de día que saquen el exploit vale entonces no pasa nada porque este es un día o dos sin jugar online yo te aconsejo de verdad que te espere que te quedes quieto que te dejes de descargar programas al pc que si el pc3 proxy beta la pc 3 cambia el ip que hacer se puede hacer vale que parece que funciona pero bueno ya cada uno pues los dejo ahí simplemente lo que tienen que hacer es usar cualquier vídeo de ps3 proxy que ya tenemos y usar eso vale desde aquí también gracias a johnny que lo tenemos por ahí que nos pues prácticamente hace cinco horas que a las 5 m perdón ponía que nos habilitó esto entonces yo te lo comento porque he puesto una imagen en el perfil de la comunidad de playstation de playstation del canal de youtube perdón avisando de que hay esto pero lo dejo claro no toques nada o sea estar con calma porque aquel que no entienda va a haber 487 h fue doble y va a actualizar y va a decir bueno y no anda el pirate o no no anda vale simplemente esto es digamos la puerta de entrada al exploit entonces como siempre pedido que se suscriban que le den like que active la campanita porque en el momento que salga algo yo le voy a traer el vídeo lamentablemente si subo más de tres vídeos en 24 horas hasta que no pasan 24 horas del primer vídeo aunque yo lo publique no te va a llegar la notificación por eso te aconsejo que de vez en cuando pues vaya mirando el canal vale porque si yo el primer vídeo lo he subido a las 8 de la mañana este el segundo vídeo que no se conectará y si subo un tercer vídeo a las 10 de la noche hasta mañana después de las 8 de la mañana no voy o sea no voy a poder subir un vídeo porque directamente no te lo vas a perder no te va a notificar y va a quedar ahí en el olvido vale entonces está atento al canal vez de ven cuando entrando por si sale algo porque en el caso que salga algo muy rápido pues me veré obligado a sacar un vídeo para que lo vean intentaré promocionarlo por ahí también antes de nada deciros que estamos sorteando una ps5 aprovecho este vídeo para que vayas al mensaje fijado que hay la descripción de este vídeo el primer mensajito que viene de mi parte donde vas a poder participar en el sorteo hasta el 6 de diciembre vale gracias a koala pues va baja el vídeo y hacer los pasos que es muy sencillo en dos minutos está participando vale así que nada así fue doble disponible pero no tenemos exploits así que hay que esperar vale chaval así que nada atentos al canal nos vemos el siguiente vídeo como siempre y adiós